Hola, 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 hola. Hola, bienvenido, bienvenida a Depende el Caso al episodio canónico número 37, Pipica, de Cerveceando Podcast. 37 ya, eh, llevamos unos cuantos. El podcast donde hablamos de cervezas sin pretensiones, ¿por qué? Porque no somos unos flipados. Pues nada, bienvenido, bienvenida a Depende el Caso, como decimos, a otro episodio canónico, en este caso una batalla de cervezas que nos vamos al este del este del este de Europa. Ahí, 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 de Europa del Este, efectivamente. En Europa del Este, aquella zona está ahí últimamente un poquito caliente. De hecho, contaros que este episodio, las cervezas las conseguí en septiembre cuando yo me fui de vacaciones a Mojácar, en Almería, y allí en la zona donde tenía el apartamento resulta que había un pequeño mercado, una tienda regentada por una china, que hablaba un español correctísimo, con acento de Almería, además, y lo bueno es que casi todo lo que había en el supermercado estaba en ruso. Toma ya, toma ya. Y bueno, en ruso y en inglés, y lo bueno que al estar en ruso, porque se ve que era una zona que había por allí muchos rusos y había muchos billes, menos yo, que de pocas no me dejan pasar allí, pero bueno, resulta que había muchísimas cervezas, tanto de Rusia, Lituania... Sobre todo de Europa del Este. De Europa del Este, así que cargué unas cuantas cervezas y bueno, pues ya por fin sacamos el episodio de cervezas del Este, ya que si alguna vez tiráis para allá, pues por lo menos si podéis conseguir alguna cervecica de estas, que sepáis lo que se está bebiendo por allí. Yo también he de decir que cervezas rusas, donde también he probado, es en el Barrio La Latina y Madrid. No sé si se ha ido abierto hace ya años de esto, ¿de acuerdo? Pero había un tipo como el Bricote Blanco de aquí de Abacete, tipo un bar así, una cervecería especializada, y casi todas sus cervezas eran cervezas rusas. Claro. Y eran de medio litro a cuatro euros en La Latina, en Madrid. O sea, baratísimo. Claro, no, no. Para lo que en Madrid. La primera característica de este tipo de cervezas es que vienen en formato medio litro. Ay, 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 bien, 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 bien. Y eso sabéis que siempre nos gusta. Estas cervezas, pues a ver, en el supermercado, en el Alcampo, lo más probable es que no las encuentres. Lo que tengo que decir es que una de ellas, que es la Báltica 9, de las que vamos a hablar, a veces en supermercados generalistas las tiene, la otra no tanto. Y en algunas cervecerías también especializadas las suelen tener alguna. Exacto. Cuando tienen alguna cervecería rusa, por ejemplo, cerveza rusa. Exacto. En cervecerías especializadas casi seguro que, o al menos una de las dos la vais a encontrar, y si no, pues como siempre decimos, podéis acudir a internet y podéis encontrar las cervecitas. Como siempre, gracias a nuestros amigos de Celtiberian, que ponen fondo a nuestras palabras. Y yo creo, Pipica, que comenzamos. No sin antes deciros que nos sigáis en redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el Tirtor. En el Tirtor. En el Tirtor. Hay como los viejos. Jóvenes. Y ahora también nos daremos una novedad para aquella gente que nos quiere echar una mano a que continuemos aquí con el podcast. Echamos una mano, primo. Claro que sí, primo. Ahora te decimos cómo nos puede echar ahí un cable. Venga, empezamos, Pipica. Venga, empezamos ya. Y bueno, en este caso, el capítulo se llama Tachenko contra Sabonis, que es Rusia contra Lituania. Efectivamente. Que hace unos años era el mismo país. Hace muchos. Era la Unión Soviética. La Unión Soviética. Y ahora, desde hace muchos años, pues desde hace también muchos años, pues ya no. Y bueno, para que no sepáis quién es Tachenko o Sabonis. Hace un pequeño resumen. Venga, un pequeño resumen. Tachenko y Sabonis eran dos jugadores de baloncesto muy famosos. Enormes. Enormes. Y bueno, pues os vamos a decir. Vladimir Tachenko. Nació en la Unión Soviética el 20 de septiembre de... Bueno, en este caso en Sochi, que era la Unión Soviética, el 20 de septiembre de 1957. Es un exjugador de baloncesto soviético, activo de remediados de la década de los 70 y durante los años 80. Jugaba en la posición de pivot y destacaba por su alta estatura. 2'21 pipica. Miría aquí el pavo. Algo habitual en el baloncesto de su época. Y su corpulencia, también como característica, porque aquí el zanguango pesaba 141 kilos. Y también se distinguía porque siempre llevaba un bigote potentón. Hay un bigote de los 80 tipo Freddie Mercury. Hombre, claro. Y tengo que decir que yo siempre me acuerdo, de hecho, de Tachenko, porque al final de su carrera serían ya probablemente finales de los 80. Yo lo vi en Guadalajara, que entonces ya jugó ahí un tiempo en el Guadalajara, y yo lo vi una vez. ¿En el Guadalajara? Sí, sí. Y el tema está que yo... O sea, mi impresión era que yo le llegaba por los huevos. Y dije, hostia, pero ¿quién es este tío? Y claro, entonces decía, el más alto eres más alto que Tachenko. Pues este hombre era Tachenko. Y ahora nos vamos con el otro, que es Sabonis, que es Arvidas Roma Sabonis, nacido en Kaunas, en Luituania, que entonces también era la Unión Soviética, porque nació el 19 de diciembre del 64. También es un jugador de baloncesto y como característica, pues veía exactamente lo mismo que Tachenko. Jugó, digamos, un poquito después que Tachenko, porque, bueno, jugó más en los 80 y 90. De hecho, terminó en la NBA. Y el problema está que este hombre, si sois conocedores del mundo baloncestístico... Estaba en el Madrid, ¿no? Sí, jugó en el Madrid y después terminó su carrera en la NBA. Y una pena que llegó tan tarde en la NBA, porque les había reventado. Si llega más joven Sabonis a la NBA, lo petó. Llegó ya muy mayor y llegó petándolo, o sea, porque este era un pivot cojonudo, pero da igual. O sea, si tenía que tirar de 6 metros 25 o de 7 metros, te colaba los triples como churros. Entonces, era acojonante. Era aquella época que cuando se enfrentaba en Estados Unidos y la Unión Soviética al baloncesto, y aquello era, vamos, espectacular. Eso era, los misiles apuntaban como ahora. Tenemos que decir que, por favor, Putin, Biden, estáos quietecicos, invitaos a unas cervezas. O sea, mira, el Putin le lleva una baíteca a Biden. El Biden le lleva una magüeiser o unas lagunitas a Putin. Se echa ahí una cervecica y todos tranquilos. Ahí está, efectivamente. Oye, ¿y si os queréis invadir? ¿Por qué no os invadís por el revés? Por el otro lado, por Alaska. Claro, por arriba. Joder, por abajo, por arriba. Claro, no os vayáis a... O sea, si queréis pegaros, pegaros por ahí arriba. Y así os peguen los dos. Y al revés no dejes en paz. Claro, si allí no hay nada. Nada más que hielo. Claro, ahí con los alfes. Claro que sí. Bueno, después de esta intro un poquito chorra baloncestística que me apetecía hacer porque me gusta mucho el baloncesto, empezamos con la primera, Pipica. La primera que traemos aquí es una cerveza rusa y esta es la Báltica 9 Strong. Ya el nombre viene dando caña. Efectivamente, ya el nombre ya dice que viene ahí dando fuerte. Claro, el 9 de qué será. Pero bueno, cuéntanos un poquito antes algo del fabricante, Pipica. Bueno, a ver, lo que he encontrado en su página web, sobre todo en su página web Rusia, Báltica, es una empresa... ¿Lo has leído en ruso? En ruso, sí, lo he intentado. Pero claro, es que como decían en Padre de Familia, de las letras están en terrorista. En terrorista, claro, y ahí no lo entienden. Y yo no lo entiendo. Perdón, perdón, era un pequeño chiste de Padre de Familia, ¿de acuerdo? Mira, Báltica es una empresa de cerveza rusa con su sede en San Petersburgo, que para la gente mayor, como o sea, era lo que era conocido como Leningrado. Leningrado, muy bien. La batalla de Leningrado. Claro, no. San Petersburgo no. Leningrado. Era lo que era Leningrado. Exactamente, ahora ya me ubico, Pipica. Ya te ubicas, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Esta compañía es la cerveza más grande de Europa del Este y la segunda fabricante de toda Europa. Tócate las narices, ¿eh? Con una producción de más de 40 millones de barriles, siendo solo superada por... ¡Tarán, tachán! Heineken. Heineken, bueno. Es que Heineken, es Heineken. Hostia, pero estamos hablando de una producción... Claro, también es que Rusia... Luego, si miráis en un mapa Rusia, Rusia es que es gigante, aunque mucho no hay nada, porque está muy alto. Pero aún así se considera la más grande de Europa. De Europa. Sabes que Rusia tiene dos continentes. Sí, bueno. Es tan grande que ocupa... Ocupa dos lados, claro que sí. Ocupa dos lados y casi parte del otro. Claro, sí, sí, no hay tanto y tanto. La empresa comenzó su producción hace muy poquito tiempo, como el que dice, en 1990. O sea, al poco de caer la Unión Soviética. Sí. Y, de hecho, fue privatizada en el 92. Claro que sí. Aquí... Cuando empezó ahí el capitalismo a tope. Cuando llegaron los billes, pues los billes son los que mandan, ya lo decimos siempre. Efectivamente. Tras consolidarse en el mercado ruso a mediados de los 90, la empresa comenzó su aparición internacional con los productos báltica que se importan a más de 79 países de todo el mundo. No está mal, ¿eh? 79 países. Hay que añadir que más del 80% de las acciones de la empresa pertenecen a una empresa que se llama Baltic Bear Gathering, que es una subsidiaria, para que lo entienda, de Casper. Así que ya estamos con lo simple, con lo de que la macro cervecera llega y pone la pasta en la mesa y dice, yo voy a fabricar ahora tu cerveza, pero aquí el último paso soy yo. El que se lleva los billes al final van para mi grupo. Efectivamente. Baltica posee 18 fábricas en Rusia, en las cuales 11 están en diferentes puntos de Rusia, perdón. O sea, 18, en las cuales 11 están en Rusia. Y voy a poner las cervezas que fabrican, pero es que me metí en su página web y tiene más de 100 productos. Concretamente 101. 101, muy bien. Vale, o sea, claro, y digo, virgen santa, digo, mira, os metéis en la web, es fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Porque Baltica ahí sale, no es como de esta web que para encontrarla a veces te mueres, no, esta es fácil de encontrar, te metes un listado porque no solo tienen cerveza, sino que además tienen ahí refrescos y cosas raras, que a lo mejor lo mismo hasta os puede interesar decir, oye, pues mira, esto os merece probarlo. Exacto. Pues nada, pues hasta aquí esta pequeña descripción que ha hecho Pipica del fabricante. Y bueno, yo voy a dar las características ya, digamos, un poco más técnicas de la cerveza Baltica 9. El tipo de cerveza, pues en este caso es una Lager Strong. De las cervezas largas ya os hemos hablado en otros episodios, pero bueno, simplemente por recordarlo que las cervezas tipo Lager poseen probablemente el estilo más popular entre todas las cervezas, ya que se consumen en grandes cantidades prácticamente en todo el mundo. Este tipo de cerveza, simplemente recordaos que se define por el tipo de levadura usada durante el proceso de fermentación. La levadura Saccharomyces Pastorianus, la verdad es que me atajo ahí con el latín. El latín se te queda, te atascas. Es una fermentadora de fondo, por lo que se establece en el fondo del contenedor durante la fermentación, a diferencia de las cervezas tipo Ale que ascienden a la superficie. Digamos, las cervezas Lager se definen por el tipo de levadura a la hora de fermentar y en este caso, Lager Strong, pues el Strong, si sabes un poco de inglés, ya sabes que te vas a encontrar una cerveza jarcoreta, una cerveza recia. Una cerveza recia. Strong significa recio. El fabricante, pues es Baltica Breweries. ¿Por qué se llama Lager Strong? Pues igual, por aquí ya viene una pista. Aunque se llama Baltica 9, que será el tipo de cerveza, tiene 8 grados de alcohol, ¿vale? 18 ibu. A la grabación de este podcast tiene más de 25.000 valoraciones en Antap, con una media de 2,99 pipica. El precio creo que me costó en torno a 1,50 más o menos cuando la compré aquí. Se puede conseguir en... Medio litro. Medio litro, ¿eh? Ojo, que eso está muy bien. Lo compré en un supermercado chino en Mojacar Pueblo, pero se puede conseguir... Ah, mira, me dejé una nota. En el Hipercor, por ejemplo, la tienen en supermercados generalistas. O sea, que no te tienes que ir muy lejos, ¿vale? Es verdad, si en el Hipercor, creo que la he visto yo. Exactamente, en el Hipercor por lo menos la tienen. Ingredientes vienen en inglés, en francés y en portugués. Y esto pasasa, tenemos aquí una nota que como vienen en inglés, pues no vienen en castellano, pues lo voy a decir yo en inglés y pipica traduce, ¿vale? Como inglés aquí, manchego. Y los ingredientes son water, pale barley malt, malta de cebada, pálida, mal barley, malta de cebada, hops y extracto de malta, básicamente. Vamos a dejarnos la coña de mi inglés. Hops es lúpulos. Lúpulos, en general. Y extracto de malta, ¿vale? Y ya está, pues hasta aquí estas características técnicas de esta báltica 9 que tiene 8 grados. Y pipica nos cuenta, me cuentas a mí y a los oyentes a ver qué te ha parecido esta báltica. Venga, sí, voy a contar un poquito esta cerveza rusa, que es gracioso porque ya la había probado, ¿vale? Voy a contar una pequeña nota mía. Perfecto, que esta cerveza nos llegue aún de momento. O sea, si no se lía. Sí, hombre, sí. Yo creo que ya se están calmando las cosas. Parece ser que no va a haber follón, hombre, ya. Vale, vamos a ver. Mira, cuando sirve la cerveza, de espuma, un poco regular, mal. Ni hace cerco, ni nada. O sea, y la tira bien. Cosa que a mí no me gusta. Y ya que me conocéis, esto tiene un aroma así alcohólico tipo dulce y el color es rubia. O sea, pero turbio. Es que esta cerveza, la primera vez que la probé, yo no sabía que, bueno, para mí no me supo el colazo. Es decir que puse una, puse, atención. A ver, lee lo que pusiste. Puse. Era una Pearson de calidad y además no me supo el colazo, como que era suave. Bueno, pues ni el Pearson y sí que sabe el colazo. O sea, que igual cuando te la bebiste iba al cicatero, ¿no? Sí, probablemente. Es posible, es posible. Es muy factible, que claro, luego vi dónde la analicé y la analicé en una cervecería de aquí de Albacete. Claro, igual si era la tercera que te habías tomado. Me entraba como el agua. Me entraba como la leche. Patito es pilsen, ¿no? Pamito es pilsen. Todo es pilsen. ¿Tolmonte es orégano? No, no, tolmonte es pilsen. Tolmonte es pilsen. Papi pica tolmonte es pilsen, claro que sí. Bueno, sigue con tu cata. Bueno, pues en general la verdad es que resumo un poquito el sabor en ese sentido. O sea, es una lager, pero sí que es verdad que el alcohol básicamente tapa todo el sabor. Pero sí que tiene un pequeño aroma dulce y también se nota un poco ese regusto dulce también en el sabor. Pero aún así, llega el alcohol, ¡pum! O sea, el alcohol predomina. Esos ocho grados… Sí, sí, sí. O sea, empieza como una lager bien. Luego puedes notarle un poco de mata dulce, por así decirlo, pero realmente esos ocho grados se comen el sabor de la cerveza. Por lo cual, para mí hace que pierda bastante puntuación. Yo, de hecho, si no tuviese regusto alcohol, pues la pondría fácilmente un tres y medio o tres setenta y cinco. Sobre cinco, oye, pues… Sobre cinco, o sea… Sería una nota importante, pero al final que le has puesto… Pero le he puesto un tres. Un tres. Oye, tampoco está mal, ¿eh? A ver, la he probado porque a mí no me ha disgustado. La cerveza está buena. O sea, y de esto, muchas veces cuando vives cervezas extranjeras, muchas veces lo que te llega es purria. Esta no es purria. Lo que pasa es que es muy fuerte y sabe demasiado alcohol para mi gusto. Sí, no es una cerveza que te puedas tomar todos los días. Y además recomendamos, los dos recomendamos que si tú la bebes, la acompañes de algo sólido porque viniendo para acá, para mi casa, para grabar, hemos coincidido. Decir, hostia, cuando me tomé la báltica así para hacer los deberes, para hacer el guión, hostia, ya acabé un poco regular, ¿eh? Sí, acabé aquí y dije, uy, qué contento me voy. Sí, a mí luego se me bailaban las letras del ordenador, ¿sabes? A la hora de escribirlo. Pero bueno, esta báltica, oye, un tres pipica, pues una buena nota. Mira, me deja aquí una punta que quiero leerlo a los oyentes, ¿de acuerdo? Mira, ojo que esta cerveza no está mala, solo que a muchos les sabrá muy fuerte. Aunque os digo que si os gustan las cervezas esas tipo Dole Malta que vende el Mercadona, ¿sabes? Cuando te digo, esa que intenta venderte como si fuera la báltica, pero no lo es, esta os va a saber a la leche, o sea, os va a entrar como la leche la tendrá un niño. O sea, porque claro, el alcohol, si ponemos de ejemplo de cerveza que sabe a alcohol, es esa. Esta realmente está más suave. Bueno, 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 pues oye, buen ejemplo. Y bueno, pipica, pues le tiro, ¿o qué? Venga, me tíralo ya. Vamos a ver esta báltica, a ver qué me ha parecido a mí. Pues bueno, aquí como en las notas que tengo de cata, tengo aquí puesto... A ver, a ver, que me he perdido pipica. Si te la leo yo, si tengo aquí el guión delante tuyo. Ya, 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 no, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo, perdón, perdón, es que el COVID me ha dejado así. Os diré que al abrir la chapa, buen sonido de gas y humete blanco, pero sin salirse la espuma de la botella, ¿vale? Sabes que hay algunas espumas que cuando empiezan a sonar mucho, a veces te hacen ahí un géiser y se sale toda. En este caso nos echa un poquito de humo, pero no hace géiser. Al echarla en vaso, aunque parezca mentira por el gas, hay que levantarla un poco para que se quede una espuma medianamente decente. Pues eso a ti, porque a mí ni me hizo. No, a mí, a ver, cuando digo que levanto es que a veces levanto casi un palmo, ¿sabes? Que casi las cambio, en este caso. También destacan la música de chisporroteo de burbujas que se oye bastante durante los primeros segundos al echarla en el vaso para beberla. La música, ya sabéis, que es la vida. Aroma principalmente a malta en buena cantidad. No hay que arrimar en exceso el hocico para que te llegue un olor a malta importante. Color amarillo claro, un poco opaco, con cierto burbujeo, lo que ayuda a que siempre en la parte superior del vaso haya una pequeña nube blanca de burbujas que te incitan a darle un trago. Poquito. O sea, no esperéis que se te quede como estas cervezas que siempre tienes un dedico, no. Se te queda ya a lo mejor un milímetro. Pero bueno, ahí por lo menos se mantiene para que parezca que no te estás tomando un zumo de manzana. Un zumo de alcohol, es verdad que esto es que el zumo de alcohol. El zumo de alcohol. Oye, ¿y no venden ahora agua con alcohol? Pues sí, pues igual. Que lo veo todavía en un supermercado y dije yo, pero qué mierda es esta. Pues sí, pues mira, ¿quieres agua con alcohol un poco turbia? Échate una báltica. Potente de sabor, sabores malteados con toque dulce y al final un toque de alcohol. Como cosa interesante diré que los sabores se terminan de formar pasado uno o dos segundos de haberle echado el trago, ¿vale? El sabor a alcohol aparece muy levemente al principio y en retrogusto pedomina de forma destacada. Es decir, conforme pasa no te sabe mucho alcohol y detectas la malta, el dulcecico, pero cuando ya ha pasado dices, hostia, que esto lleva aquí. Y... Cuidimos tú y yo, ¿eh? Totalmente de esta crítica. Esto, esto, acuate aquí y tomate. Sí, 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 ¿eh? En definitiva, y para mí criterio lo que viene siendo una Lager Stron. Una cerveza que entra muy bien, pero que a su vez es muy potente en sabor, potenciando todas las características de las cervezas Lager. Para beber en Rusia en invierno, perfecto. Y si pasas por Albacete en invierno y la acompañas de una tazca burras, para los oyentes que no son de Albacete, buscar en Google qué es una tazca burras y luego nos dejáis un comentario en e-box, a ver qué os parece, pues iría como a nivel de otro. ¿Tú te imaginas una báltica con una tazca burra? Un día de nieves, un nevazo de esos buenos que caen aquí en Albacete y una tazca burras y una báltica. Y una báltica nueve, yo que diría, perfecto. Y una hoguera. Claro que sí. Y un sagato. Y pipica, no solo coincidimos en casi toda la descripción de la carta, sino que coincidimos también en la puntuación. Claro, te un tres. Le he puesto un tres sobre cinco. También la has bajado un poquito lo mismo, por el regusto su gota al final. Sí, a ver, a mí las cervezas que saben mucho a alcohol, les quito un poquito porque no me gustan demasiado. Sí que es cierto que, bueno, la verdad es que es una cerveza potente, una cerveza buena. Que te gustan las cervezas alcohólicas, esta báltica nueve, lo vas a flipar. Que no te gustan tanto con regusto de alcohol, bueno, pues yo te recomiendo, como siempre, que la cates y nos dejes tus comentarios en e-box o donde sea y ya está. Pero aún así, esta báltica está más floja que otras cervezas, por ejemplo, como he dicho yo antes, era el ejemplo de la de Steinbull, pero mira, otras que se me miran a la cabeza, por ejemplo, la Gordon's Titanium. Bueno, eso es coñac. Eso es coñac. Un día tenemos que hacer un quintillo especial cervezas de con sabor a coñac. Ay, ay, mentiramente. Pero bueno, pues eso, hasta aquí esta cerveza báltica nueve y seguimos. Recordaos también que ahora, si nos estáis escuchando desde Spotify y si no, pues buscarnos en Spotify también, Spotify ha habilitado que los podcast se pueden votar con estrellicas. Si tenéis a bien ahí meteros en Spotify y echanos un cinco estrellas, un cuatro, un tres o lo que estiméis oportuno, pues oye, os lo agradecemos tanto como si nos dejáis un comentario en iVoox. Pero no os di de arte, tú di que cinco. Bueno, lo que queráis. Aquí cada uno es libre. Pero sí que darle a votar y lo mismo que os pedimos siempre, sabéis que cada vez que nos dejáis un comentario en iVoox, nos echamos una fresca a vuestra salud. Nos echamos una fresquica, pues ahí, oye, poco te cuesta, déjanos ahí un comentario en iVoox para que sepamos que estáis ahí al otro lado y que nos querís. Igual que os queremos nosotros a vosotros. Muchísimo. Es verdad que gracias a las vuestras de efecto cuando me hemos dicho de volver. Hola. Ya lo dije en el episodio anterior, pero lo vuelvo a repetir en este. Y si aparte de querernos, encima no quieres echar ahí un cable, mira, os vamos a presentar a lo largo de estos próximos meses varias novedades para aquellos oyentes que no solo nos amen y nos escuchen, sino que además nos quieren echar una mano. Porque al final, claro, esto del Posca lleva mucho tiempo, las cervezas hay que comprarlas y esto lleva un coste. Claro, esto lleva, a ver, no son muchas perras, pero hágonos cuentas. Pero hágonos cuentas. Entonces, si nos quieres ayudar, pues mira, hemos montado nuestra página web cerveceandoposca.com, hemos montado una tienda online, cerveceandoposca.com barra tienda, donde lo que os hacemos es proponeros, a ver, que la tienda no es propia, simplemente. No, 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 es un enlace a Amazon. Os proponemos unos productos que podéis comprar en Amazon, ¿vale? Y cada vez que compráis… Relacionados con cerveza, obviamente. Evidentemente, cada vez que compráis, pues nosotros nos llevamos una pequeña parte. Que eso no significa que el precio sea más caro. No, 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 no. Lo compras al mismo precio, pero si lo compras con nosotros… Básicamente, nosotros hemos puesto un enlace a Amazon para que la gente que busque mejor esa cerveza… Es que básicamente, tú puedes comprarte directamente, entrar en Amazon.es y comprar la cerveza que mejor te puedes ofrecer, o el libro, como por ejemplo hay libros también. Claro. O directamente comprarlo a través de nuestra web. El precio va a ser exactamente el mismo. Y realmente tú estás comprando en la página de Amazon. Pero como lo haces entre medias con nuestra página web, a nosotros nos dan… Nos dan ahí un dinerillo, muy poquito, pero que nos ayuda… Es una pizca, ¿eh? No te piensas tú que aquí nos vamos a hacer millonetis. Es un pizcajo, pero oye… Pero mira, para las cervezas que nos vamos comprando nos viene muy bien. Claro que sí. Entonces, si entras en cervezeandopozcas.com barra tienda, ahora mismo tenemos… Hay unos packs de cervezas chulísimos que te lo puedes comprar para ti o para regalar. Tenemos también un kit para que labores tu propia cerveza. Estás ahí en tu casa. Y luego tenemos también dos o tres libros que son buenísimos para aprender de cerveza. De hecho, uno te los compra tú. Hombre, de hecho, uno me lo compra yo que lo tengo aquí. El de la cerveza, la bebida de la felicidad de Editorial Planeta. O sea que fíjate ya el inicio. Así que entras cervezeandopozcas.com barra tienda y nos echáis ahí un cablecito, amigo, amiga, ¿vale? Y bueno, como todos los días uno de cada mes… ¡Qué pedazo de cuña nos hemos marcado, eh! Así en el momento, claro que sí. Parecemos el páramo ese de la ser ahí con los seguros. Como todos los días uno de cada mes, pues tenemos aquí a Jesús García Barcala, que nos va a proponer una cervecica y un maridaje que yo ya lo he escuchado y como siempre me deja babeando y salivando y con ganas de comer y beber. Pipica. Ay, 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 yo quiero escucharlo, pero ya. Ahora dejamos con Jesús. Buenos días, tardes y noches, queridos cerveceros. Estamos aquí de nuevo para buscar y encontrar un nuevo y original maridaje entre cerveza y gastronomía. Nuevo al menos para mí. Ya desde el año pasado buscaba lo que esta vez he encontrado, pero no fue fácil. Tuve que dejar mis prejuicios a un lado y arriesgar un poco. Y hablo de uno de mis prejuicios cerveceros. Hablo de mi fobia a una de las grandes y controvertidas marcas españolas. No por algún odio irracional, sino porque esa cerveza nunca me ha convencido mucho y la bebo solo cuando no tengo otra opción. O sea que no está tan mal tampoco. En breve más detalles. El plato que quería maridar era la barbacoa. Soy un gran fan de casi cualquiera de sus muchas versiones. Desde la barbacoa mexicana hecha con carnero en un hoyo hasta la gringa sureña, pasando por el asado argentino que se puede considerar también una barbacoa. Hay de todo para todos. Pero veamos antes un poco la historia de este método de cocina. Aparentemente, el primer uso de la palabra barbacoa, al menos en palabra impresa, se la debemos al explorador español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien en 1526 quiso describir la tradición de los indígenas taínos en el Caribe de asar trozos de carne sobre el fuego. Ahora bien, creo que prácticamente todas las culturas anteriores ya habrían hecho algo parecido, pero por alguna razón que se me escapa, esta vez llamó la atención. No obstante, en los últimos siglos se han desarrollado otros métodos que también se consideran como barbacoa. Como decía, como enterrar la carne en un agujero en la tierra o cocerla exclusivamente con calor y humo durante varias horas. Son tantas las variantes de la barbacoa que llevaría horas hablar de todas ellas, por lo que hoy me ciño a esta última que mencioné, la del calor y humo. Es una de las más populares en Estados Unidos. Y luego está la salsa, también llamada barbacoa. Se conocen al menos cuatro tipos diferentes de esos jugos. Las que tienen como base el vinagre, las hechas a base de mostaza y las de salsa de tomate, ya sea ligera o pesada. Todas muy populares en diferentes regiones. Por si fuera poco, se utilizan varios tipos de carne. Ya dije que en México se utiliza el carnero o el cabrito. En algunos estados del gigante norteamericano predomina el cerdo y en otros la ternera. En otros estados usan los dos tipos. Y por supuesto, está el pollo, también muy popular, a la barbacoa. Yo he elegido una versión con cerdo, con secreto ibérico, para darle un toque español. La preparación fue a la parrilla, porque en España los ahumadores son poco utilizados. Y también lo utilicé con una salsa tradicional a base de tomates dulces. Solo me faltaba el oro líquido. Y bueno, lo desvelo. He elegido una Cruz Campo. Sí, la misma. Pero no la genérica, sino la Andalusian IPA, o Andalusian IPA, que esta marca del también sur lleva produciendo ya unos años. Este es un caldo que los escuchas de Cerveceando ya conocéis desde aquella batalla del episodio 14, en una batalla entre diferentes IPAs. Hay que decir que la Andalusian IPA resultó poco popular entre los maestros cerveceros de este podcast, con la puntuación del Shasha en 3,75, nada mal, pero la del Pipica en una pírrica 1,75. Aún así, quise arriesgarme maridándola con la barbacoa. La Andalusian IPA no es tan potente en sabor, pero sí tiene un 5,5 de alcohol y un aroma ligeramente cítrico. Es un poco amarga y el lúpulo resalta así, pero menos que en otras de su clase. Me gustó probablemente más porque ya esperaba ese sabor dulzón, que normalmente no me agrada mucho, pero no es, como decía, un sabor de esos hiperpotentes, sino que es más suave. Lo que importa es que el resultado del maridaje fue positivo, aunque no despampanante. Las IPAs, como bien sabéis, tienen el aroma lúpulo muy desarrollado, pero el lúpulo en esta cerveza se quedó un poco corto. La verdad es que a la Andalusian le opacó un poco la salsa, pero quedó muy bien con el delicado sabor del cerdo ibérico que probé en algún momento casi sin salsa. Aún así, la combinación me gustó mucho. Dos productos dulzones se unieron en el paladar sin costuras. Sabores no tan fuertes de la cerveza y de la salsa que no contrastan, pero sí se complementan muy bien. Nuevamente, lo importante es que disfruté de la degustación. Aprendí esta vez, primero, que no debo dejar que mis prejuicios me alejen de ciertos caldos. Y segundo, que, aunque no siempre se encuentren maridajes perfectos, otros pueden dejarme igualmente con un buen sabor de boca. Y nuevamente, aunque no haya sido un 10, el matrimonio entre una IPA y la barbacoa sí puede ser un sólido 7, que vale la pena probar. Así que, amigos cerveceros, os dejo esta reseña con la recomendación de probarla. ¿Puede que vuestra barbacoa combine mejor que la mía? Y tengáis mejor resultado. Yo no me arrepiento. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero poder estar nuevamente con vosotros muy pronto. Mientras tanto, sigo buscando maridajes y probando alguna que otra cervecita. Un cordial saludo. Y salud. Cervecea, cerveceando, cerveceando podcast. Bueno, pues continúas aquí en Cerveceando Podcast. Qué hambre, macho, qué hambre. Yo cada vez que escucho la propuesta de Jesús... Yo tengo muchísimo hambre. Claro que sí. Hambre y sed. Hambre y sed, hambre y sed siempre. Y nada, pues continúas aquí en Cerveceando Podcast, en este episodio canónico de cerveza de Rusia, en este caso, contra Lituania. Tachenko contra Saboni, lo hemos denominado para los baloncestistas. Y nada, os vamos a proponer, Pipica, otra cervecilla, efectivamente. En este caso, una cerveza que si vas a Lituania, pues probablemente puedas conseguir, que también, insistimos, en cervecerías especializadas y por internet aquí en España la puedes conseguir también. Bien, y os vamos a hablar de otra cerveza en este episodio número treinta y... ¿Siete? Sí, lo he dicho antes y se me ha olvidado. Madre mía, la edad, Pipica. Estoy muy mal. Me ha dejado el comiado. Episodio treinta y siete. Episodio treinta y siete, Pipica. A mí es que me dicen lo de la URSS y nuevos países y se me va. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Pero vamos allá con la cerveza, que la gente ya está con las narices de haber escuchado aquí spam. Claro que sí. Y tú, vale. Y mis cosas. Tus cosas de viejo. Mis cosas de viejo. Os traemos la Calnapilis 730. Ahí la está. Cuéntame algo del fabricante de esta Calnapilis. A ver, de este fabricante me ha costado encontrar información un montón. A veces que vas a buscar una cerveza y a veces, pues, lo típico, toda la información que pueda tener ese, digamos, fabricante, toda viene en su idioma original. Claro. Yo no sé si en Lituania hablan lituano o hablan ruso, no tengo ni idea. Pero realmente lo cargo. Si buscas tu información, aunque pongas el nombre, no encuentras nada en Google. Entonces, la información que he encontrado, solo he encontrado en la página. Voy a nombrarla. Porque, claro, si la he encontrado allí, tampoco me voy a hacer aquí. Aquí, robar aquí datos, así decirlo. Me he encontrado en birrabox.com. Pues, te puedo decir, Pipica, que en Lituania se habla lituano. Se habla lituano. O mandarnos algo. Oye, el lituano es muy fácil. Es un chiste. Es un chiste fácil. Fácil que es donde normalmente solemos caer. Bueno, como os hemos dicho ahora mismo, yo he encontrado la información de esta cerveza en birrabox.com. Muchas gracias, birrabox. De acuerdo. Así que, como he dicho antes, es justo que lo nombre aquí en el programa. Canapilis es una de las cervezas más conocidas de Lituania por patrocinar numerosos eventos deportivos en el país. Canapilis, o formalmente llamada Canapilis-Tauras, se inició en 1902 bajo el nombre de... Cágate con Lulito el nombre de Cico. Belchonschen. Belchonschen. Bueno, si hay algún lituano o ruso o de por ahí que nos diga exactamente cómo se pronuncia esto, que nos escriba, por favor. Pero cambió al nombre actual, porque es una traducción del alemán original. Porque es que, claro, ten en cuenta que es 1902, por aquí, entonces Alemania era mucho más grande que ahora. Claro. Y llegaba hasta arriba. Llegaba hasta arriba. Pues mira, no hace falta... Si hay algún oyente lituano, que nos lo diga. Y si no, Pipica, te tengo que decir que en Albacete tenemos un consulado de Lituania, de toda Castilla-La Mancha, hasta aquí en Albacete. Así que podemos ir a preguntar cómo se dice. Oye, pues mira, sería un puntazo. Pues sí, está ahí en la calle Blasco de Garay, aquí en la de tu casa, muchacho. ¿Qué dices? Claro, está aquí al lado. Pero digas dónde vivo, desgraciado. No, no le he dicho. Tú vives en Albacete, cerca de la calle Blasco de Garay 4. Ya verás tú, un misil manda para allá. No pasa nada. Pues oye, vamos a ir a la consulada de Lituania, a ver si nos pueden traer cerveza. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. La cervecería fue nacionalizada bajo los soviéticos durante la Unión Soviética, y hasta 1992, cuando ya, por favor, la Lituania se intervizó independiente. La perestroica. Ahí las dos, efectivamente. Sabemos que tienen varios modelos de cerveza. Entre ellos se encuentran la Pilsen, la Orina, la Grand Cellet y la Dezintara. 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 Según algún oyente, oyenta, que esto quiero decirlo para que lo escuchen. Vale. Que posee más información sobre esta cerveza, le añadimos que nos escriba, bueno, perdón, que nos escriba, pues alguna información, lo que quiere decir. Sí, que si saben algo más de este fabricante, oye, pues dejarnos un comentario en iVoox, y luego en otros capítulos, pues lo complementamos un poquito, ¿no? Y si no, vamos a esta de Lituania. O sea, vamos a ir a consulado. Sí, sí, oye, tradúceme esto. Y ya está, no pasa nada. Y dice, ¿y esto dónde lo puedo comprar? O sea, ¿qué le puede pasar? Que conforme pasemos no manden a tomar por culo. Pues es lo que hay. El no ya lo tenemos. El no. Claro que sí. Bueno, voy a contaros un poquito características técnicas de esta Calnapilis 730, ¿vale? El tipo, según Antap, según nuestra aplicación de referencia Antap, pone que es una Lager Strong, pero según la lata dice que es una Vox, ¿vale? Hay una diferencia notable, ¿vale? Ciertamente las Vox son Lager, la Lager Strong evidentemente es Lager, digamos la madre es la misma a la hora de fermentarlo, pero no es el mismo tipo de cerveza. El fabricante, pues es Calnapilis Brewery, tiene 7,3 grados de alcohol, no hemos encontrado información sobre la Margor Ibu. A la hora de grabación este podcast, Pipica, tan solo tiene 861 valoraciones con una media de 3,04, o sea que no está mal. El precio, pues igual, la compré allí en Mojacar Pueblo y creo que me costó sobre 1,50 en el medio litro, ¿vale? Los ingredientes, pues, esta ya es... Tenía una etiqueta. Una de estas que ponen con papel por encima en español y, bueno, ponía, tampoco ponía muchos ingredientes, agua, malta y lúpulos, o sea que tampoco se han complicado mucho la vida. Claro, es que ten en cuenta que aquí en España para vender un producto de consumo, para el consumo humano, tú tienes que ponerle por narices, aunque no vengan inglés, o sea, no vengan en castellano. Sí, los ingredientes básicos. Tienes que poner los ingredientes básicos en una pegatina. Claro que sí, que luego entraremos al turrón más adelante preparando un quintillo sobre que las cervezas no tienen por qué, bueno, de hecho, las cervezas que no sean, creo que son sin alcohol, no tienen por qué poner todos los ingredientes. Bueno, 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 bueno. Que llevan estabilizantes, entonces eso no tienen por qué ponerlo. Bueno, eso nos podemos remontar a los primeros episodios, cuando hicimos el primer episodio de la batalla de cervezas de menos de 30 céntimos, por ejemplo, la Argus, que tú veías la lata y la lata pone agua, y lúpulos, y ya está, y luego, claro, luego empezamos a ver los que tenían. Estabilizantes al gimnasio, bueno, esto no es lo que me estás vendiendo, ¿eh? Guate aquí tomate, pero bueno, en este caso ponía eso, y ya está, comenzo yo con la nota de Cata, destaca la piel y pipica, pues empiezo yo. Espuma, al echarla en vaso, bien, no levantes mucho la botella que te pasas de frenada rápido, rápido, aunque echa bien de espuma y cremosa, se echa de menos, quizá que dure un poquito más en el vaso, ¿vale? La verdad es que a nivel de espuma inicial, muy bien. Buen aroma cereal con ciertos toques ácidos al olfato. Color amarillo clayo, claro, como buena lager, transparente con un burbujeo decente. Buen sabor de primer trago, predominando toques de cereal con cierto nivel de amargor. También se aprecian toques ácidos. La verdad es que para tener 7,3 grados no se nota el alcohol a nivel de sabor. Ojo que a nivel de la cabeza, si te la pimplas a pelo, se nota. Aquí, el algodón no engaña, pipica. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Como se nota que no hicimos en la batalla las dos a la vez, ¿eh? No, no, no. Y después otra, porque si hicimos… No, no, si hacemos seguida la Báltica y esta, así sin comer nada… Sin comer nada. Dice, hasta… Ya te digo yo que la habíamos pasado regular. Pero yo si estaba buena. Bueno, spoiler, el sabor al alcohol aparece en el retrogusto. Al final, 7,3 grados, pues tiene que aparecer por algún lado, ¿vale? Una cerveza potente de sabor e interesante de probar si tienes la oportunidad de conseguirla. Al igual que la anterior, una buena cerveza para tomar si estás en Lituania en invierno o en Albacete en invierno también y lo acompañar de ajo mataero. Para los que no sean de Albacete, que busquen en Google ajo mataero y que nos dejen ahí un comentario en e-box si les gustaría probar el ajo mataero con esta Calnapilis 730. ¿Qué te parece, Pipa? Me parece perfecto que haya dicho ahí el apuntico del ajo mataero. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que la verdad es que es un maridaje fino. Y le he puesto un 3,25, Pipa. Un 3,25 sobre 5 le has puesto buena nota. Sí, sí, sí. La verdad es que esta Calnapilis me ha gustado mucho, mucho. Sí, señor. ¿Y nos dices tu notica de cata o qué? Venga, venga, venga. Yo la verdad es que la crítica es un poco pequeña, pero bueno, es que no me ha sabido más. Además, la cerveza de espuma bastante bien, la verdad. Como has dicho tú, se hace ahí una espuma buena. Mira, color, el amarillo de toda la vida. La verdad es que me la esperaba oscura. Va a ser una Lager Strong. Sí, claro. Tú esperas, pero como las familias Lager no suelen ser muy oscuras. Es una lata de medio litro. Es decir, que este formato no lo tomas formando en lata. Y de medio litro, que eso siempre es a su favor, como siempre. Ahora, de todas maneras, Pipica, te voy a dar, como la propia marca dice que es una Vogue, voy a dar la definición de una cerveza Vogue sacada del libro este que estamos recomendando de cerveza, la bebida de la felicidad. Que si entras en nuestra tienda de cerveceando podcast, te lo puedes comprar. Madre mía, Dios mío. Deja, que me has metido otra cuña tremida de mi crítica. Claro que sí. Que no me hagas el pan. Que no, hombre, que no. Venga, que ha quedado bien, ha quedado natural, hombre. Sí, por loco. Venga. Bueno, vamos a ver. Repito, la espuma bastante bien, vale. Color amarillo de toda la vida. La verdad es que me la esperaba, oscura. Aroma muy malteado. O sea, cuando la huele, digo, huele a malta que tira para atrás. Pero huele bien, o sea, no a malta, no a panuzo. No a panuzo malo de 0,25. Ah, ya, efectivamente. Pan de pueblo. No huele a molenbier. Pan de pueblo de ese pueblo. A masa madre. Ay, hostia, qué bueno. Sí, señor, huele a masa madre. Me encanta. Prácticamente no hace cerco la cerveza. Las cosas como son. A mí el cerquico me gusta. Pero bueno, no pasa nada. Mira, pues a la hora de probarla, la cerveza es que es muy, muy, muy fuerte de primeras. Lo he probado en toda yo. Sabor al corazón. Pero eso sí, la cosa va cambiando conforme te la vas tomando. Para mí le he notado un pelín asidrada. Un poquito ácida, por así decirlo, para que la gente me entienda. Pero en línea general es una lager bastante clásica, ¿vale? Al uso. Con un regusto al final del trago. O sea, digamos que de primeras cuando la pruebas dices tú. Hostia, qué tortazo de alcohol. Luego se te va acostumbrando el paladar y dices, ya sabe más como una lager normal. Lo que pasa es que cuando te mías el trago, te deja el regusto al alcohol. El alcohol sube después, ¿no? Efectivamente. Como Oli, estoy aquí. Efectivamente. Y aquí tengo apuntado a decir, ojo, con tomate más de una de estas que vuelcas. Hombre. Haces así, beba. Claro, hombre. Esto siempre acompañarlo de comida buena. Vamos a ver, no te pierdes nada si no la pruebas, perdón, pero la verdad es que la cerveza no está mala. Yo la he probado, le he puesto un 2,5. Le he puesto un 2,5 porque la cerveza no está mala. O sea, bueno, pues vale, pues va a pasar. Pero no sé, es que la veo una lager que dices tú, es que te chuflas. No vas a disfrutar de la cerveza realmente porque al saber como una lager normalita, pero tiene tanto alcohol que es que realmente dices tú, es que me voy a tomar dos y voy a ponerme como las grecas. Claro. Y digo, ¿y para qué voy a disfrutar yo aquí? A mí yo cuando me voy de cervezas, si tomo cervezas con mucho alcohol, quiero que la cerveza sea más especial. Si tomo aquí cervezas hipervitaminadas con alcohol a tope, claro, para tomarme dos y ponerme hincho. Claro, yo te diría que esta cerveza Pipica, como es de medio litro, yo creo que es ideal para compartirla con alguien. ¿Qué te parece? Pues mira. ¿Lo dejamos ahí? Te lo dejo ahí. Sí, te lo compro. Perfecto, que sí. Y bueno, como os he dicho, ah, bueno, Pipica, termina. No, no, te iba a decir, no, no, que justo que te dirás lo de la vodka. Ah, pues mira, en el libro este que podéis comprar en nuestra tienda de cerveza Andoposca si nos dejan ahí, nos dejan los de Amazon ahí un poco de dinero, mirad, cerveza Vock. ¿Qué es una cerveza Vock? Pues lo voy a leer textual, ¿vale? Es una clásica cerveza lager fuerte hecha mediante una fermentación baja, según la tradición alemana. Puede ser oscura o clara, pero siempre tiene mucho cuerpo. Es ideal para acompañar barbacoas y para beber con quesos muy curados. El alcohol suelen estar entre 6,4 y 7,6 grados. El ibu suele estar entre 20 y 30. ¿Cuántos grados has dicho el máximo? Entre 6,4 y 7,6. Ah, bueno, entonces sí que te entra como igual. Sí, a ver, normalmente estos son medias, ¿vale? Los ibu suelen estar entre 20 y 30, es decir, no suelen ser muy altas en cuanto a amargor. Y bueno, pues alguno de los productores así importantes, pues es Anchor o Anchor, Samuel Adams y Yuen Lin, ¿vale? Pues hasta aquí. Estos son las cervezas Vock, pipica. Además, ya lo dijimos, Vock en otro episodio significa en alemán cabra. Que por eso muchas cervezas que son… ¿Entonces Super Vock, ¿qué significa? ¿Super cabra? Super cabra. Sí, aparte creo que en otro episodio dijimos exactamente el mismo chiste. Pues es imposible, porque somos muy gilipollas. Sí, es que madre mía y madre mía. Pero bueno, bueno, así que pueden entrar en nuestra página web, miradlo de Amazon y que Jeff Bezos nos hace un bizu. Claro, o sea, Jeff Bezos nos hace un bizu. Jeff Bezos dice, hostia, que han vendido a la vez de la web, voy a hacer un bizu. Claro que sí. Y pipica, ya sabes que… Cuando suena… Claro, cuando suena esto, pipica, es que nos vamos. Nos vamos, nos vamos, porque me acaba de llevar un mensaje de que Jeff Bezos me ha hecho un bizu. Oye, pues ya, a ver si es verdad que alguien ha comprado, aunque sea libro. Lo que te digo, tenemos ahí en la tienda libros. Pues tenemos cervezas, unos packs de cervezas muy chulos para ti, para degustarlos o para regalar. Tenemos también un kit para que te hagas tu propia cervecica en casa, como hicimos nosotros. Y documentamos sonoramente en ese quintillo de nuestra cerveza especial que presentamos al concurso del Jardín del Lúpulo, que ahora mismo, cuando salga el Tepozcas… Sí, están probándola. Si no han salido ya los ganadores, deben de estar a puntico. Madre mía, se van a poner finos, ¿eh? Madre mía. Joder, cuando vi las fotos del Jardín del Lúpulo… Seguir al Jardín del Lúpulo en todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Me crees en su página web, porque publican unos artículos espectaculares sobre cerveza, y vas a aprender muchísimo. Y han visto que ahora han puesto en Twitter en el Jardín del Lúpulo lo del… El Birdle. El juego este de las palabrejas. Pero en cervezas. Pero en cervezas. Claro que sí. Lo han hecho. O sea, está de puta madre. Seguir al Jardín del Lúpulo. Y nada, por nuestra parte, nos vemos en el próximo episodio canónico. Quintillo, Conde Birraco… Lo que surja. Lo que surja. Siempre muy agradecidos de que estéis ahí. Recordad siempre, dejadnos un comentario en iVos. Darle al me gusta. Darle al me gusta, que es importante. No te cuesta nada. Bueno, recordad siempre lo que dice Sasa al final de los programas. Claro que sí. Fin, fin. Ale, hasta el próximo episodio. Venga. Adiós. 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 Por cierto, hubo empate entre Sabon y Sitachenko. ¡Gracias!